ISTE informa El ISTE exhorta a la población mexicana a actuar de manera comprometida y reforzar las medidas preventivas para protegerse durante el inminente y gradual regreso a las actividades laborales en México tras la cuarentena por la pandemia de COVID-19. La directora de la Clínica de Especialidades Churubusco e infectóloga pediatra, Jetsamín Gutiérrez Muñoz, subrayó la importancia de que las personas sanas, sospechosas, sobrevivientes, así como las asintomáticas, refuercen los cuidados en la transición a la nueva normalidad, por lo que instó a usar cubrebocas, cuidar la sana distancia entre amigos, compañeros y familias, realizar higiene de manos al viajar en transporte, al salir y llegar a casa y al ingreso y egreso de lugares públicos. La especialista señaló que jóvenes y adultos serán los sectores de mayor movilidad social en esta etapa. En consecuencia, tienen mayor probabilidad de fungir como vehículos de transmisión del virus hacia sus familias. Además, explicó que un porcentaje indefinido de personas que contraen el COVID-19 no presentan síntomas y al ignorar que padecen la enfermedad, constituyen un riesgo de contagio y dispersión del coronavirus. Por ello, es necesario actuar de manera responsable y comprometida, ya que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas degenerativas siguen siendo los más vulnerables al contagio. Unidos saldremos adelante. El Issste está contigo. Gobierno de México